Muy buenas a todos, aquí seguimos Con los zombies Vale, pues Es que no me pongo ni colorado, tenemos 37 Con lo cual vamos a ir a la guarida de los bandidos por si nos dan Más, vale, y si no Pues ya tendremos que comprar donde sea Así que encontramos, del tirón, oye, que del tirón No miro ni la tienda, vámonos, vámonos, a tope Ojo, mata a los zombies Pues tú por ahí Tú por ahí Eh, 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 eh A ver, a ver, a ver, a ver, cuidado, cuidado que os estoy viniendo Arriba Mira, a ver si tarda un poco más En explotar, por favor Espera, que se me lía, espera, que se me lía, eh Que con la tontería, se me lía A ver, te quieres morir ya O sea, a ver, ¿qué? ¿Pero qué hace? Uy, Dios, que no se moría Qué susto me ha dado Estoy agachado, o es que soy más bajito Los zombies son más altos, venga, hombre Venga, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos A ver, recordemos que tenemos poca munición, ¿vale? Tengo que pillarme la car y estoy por pillar una pistola Bueno, es que la pistola le hacíamos muy poco daño Así entre tú y yo, ¿sabes? Bueno, encuentro las municiones Pues ya está Cavar, necesito la pala Oh, shit La pala Ah, menos mal que me trae una pala Venga, por la jopeta Y así forzamos a utilizar la otra Vale, bajada Escavamos Sigo excavando Escavo más Escavo un poquito más Estoy excavando más todavía Más, ¿no? ¿No? ¿Nada? A ver, que yo excavo lo que tú quieras, pero... Menudo agujero voy a hacer aquí, niño Para abajo no me dejas cavar más Así que tiene que ser a lo ancho Niña, Amanda No nos habrás engañado, ¿no? Te han dicho que había pasta aquí de por medio ¿En serio, niño? Escucha, que me estoy haciendo aquí una zanja que no veas ¿Nada? ¿No? Bueno, no lo puedo creer Pero bueno A ver, que no A ver, estamos... Ojo, es que el hueco es grande, ¿eh? A ver Nada Debajo del árbol Para tener una guía entre ellos Que digan ¡Debajo! ¡Entre los pinos! Nada, ¿no? Aquí Pues vamos a cavar más para acá La Virgen Santa Encuentra las municiones ¡Que no hay municiones aquí! Bueno, bueno Que me han engañado ¡Menudo timo! Tres días cavando, ¿sabes? También te lo digo ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! He mordado, he mordado con ellos 82 municiones De escopeta Sí, señor 1050 monedas Tres monedas de oro ¡Vámonos! Ahora sí que sí ¡Ahora sí que sí! Vale Y nos podía haber dado un poquito de gasolina, ¿eh? También te lo digo Vale, vamos para acá Para allá Y para otro lado Entramos Y continuamos Ok Vale, pues hablamos con Amanda Amanda tenía razón Gracias por salvarme Nos vemos Gracias por los datos acerca del tesoro Aquí está tu recompensa Más 5 de karma Venga, ponedamos 200 moneditas Nos hemos llevado 1.050 No pasa, no hay que ser Tan... ¿Eh? Tan... Pues eso Vale, esto lo usamos Si me dejase Si no me deja, no lo usamos Vale A ver, en la cajuela teníamos todo esto Aquí tenemos esto Tenemos que comprar balas de escopeta 756 A lo que son 2030 No Espera Vamos a... ¿Compro el hacha? Es que el hacha da muy poco, tío Y el otro arma que tenemos es el carro O sea, que es que no hay más Vale, vamos a ahorrar Vamos a ahorrar A tope Ahorramos a tope Bueno, entonces Más sitios Tenemos la casa de As Que es para defender el área Y luego tenemos la recuperación de los documentos Venga, vamos a ir a recuperar los documentos A ver si con un poco de suerte nos da más gasolina Porque nos estamos quedando mininos de gasolina Venga A tope con ellos Espera, espera Espera Porque aquí se nos va a ir Se nos va a ir Se nos va a ir la cosa De las manos Ya están golpeando la puerta Y no hay... No hay, ¿no? No hay Vale, a ver Espera porque se nos va a ir esto A ver, no estoy como para fallar mucho, eh También te lo digo Según lo digo Bueno, creo que mata al del fondo Pega ahí arriba Pero creo que mata al del fondo Vale, entonces Como no estamos para fallar mucho Vamos a ir Son tres Pues... Ahí lo llevas Vale, ¿van a salir más? ¿O no van a salir más? Llega a la sala de control Venga, a patar limpia llegamos ¡Dale, dale! ¡Patea, patea! Listo Vale, hackeamos un poquito esto Venga, tú vete lo rápido que quieras Que no pasa nada Ya me encargo yo Venga Entramos Vale, vamos corriendo ¿Qué haces? Fulgencio Fulgen... ¡Ojo! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Multitudes a mí! Pues ala, ¿y tú? Ojo, que falla Ojo, que hacía un buen cabezazo, tú Bonicio de pa' escopeta Ahí, ahí, dame pa' escopeta Recargamos, recargamos, recargamos Venga, fuera Bueno, ¿cuántos tirolecitas tú, muchacho? Vale Y ahora son tres Vale He buscado todavía el botón de darle, ¿sabes? Venga, ahora sí, recarga Tengo 1430 balas de esto Por Dios, dale caña Vale, ¿hasta el fondo? Pues hasta el fondo Vámonos No hay información El generador ¿Ahora a media vuelta? Pues venga ¡Pam! Pues ahora para el generador De tranquilo Pues venga, vámonos A ver, crack Uno Dos ¡He fallado, tío! ¡No puedo creer que haya fallado eso! Que es increíble Cómo se menean, ¿eh? Hacen así Te hacen la cobra Te despistan, macho Y ahora Mira, mira, mira cómo se agacha Cuando estás al final del todo Si te reviente una pierna ¡Para abajo! ¡A suelo! ¿Eh? ¿Cómo hacen así El gesto este Cuando están cerca, eh? ¡Qué pillines! Vale, vamos a ver ¡Oh, no! ¡Vienen los zombies! Bueno Todos los zombies Así sí Es así Tranquilamente ¡Pam! Te quito el casco Y te... Madre mía Es que eso Tengo que darle tres tiros, eh A ver si con la car ¿En serio? ¿En serio no ha muerto? Espera que recargo Vale Listo ¿Qué hacemos? ¿Panel? ¡Panel! Bajamos palanquita Y vamos a otro lado Ya hemos dado energía Para ir y salir, eh Seguro que tengo A mi espalda, gente Ah, pues no Venga, ya está ¡Vámonos! Segundo oleada Venga, hasta luego, crack Venga Nos vemos a la vuelta Nada, tranquilos A ver Sip Sip Correcto He dado dos tiros Es que de igual De lejos, de cerca Da igual Venga Espera Que se me va a liar Espera Que se me va a liar Espera Porque si no Se me va A liar Además Mira lo que saco, eh Con eso te lo digo todo Vale Horda zombie No, como sabía que se me iba a liar Pero no pasa nada Porque yo ahora me vengo aquí Cogemos puesto estratégico Y todos se me tienen que juntar en la puerta Y ahora que se me junten en la puerta Pues le voy reventando Vamos Vamos Espera, espera Que cambio de arma Venga Vamos Venir a por mí Si no es lo que estáis haciendo ya Vamos Venir a por mí Uy A ver Si te doy en el cuellame No te quito más Es que te estoy disparando en la cara ¿Qué tenemos que hacer aquí más? ¿Pas documentos? ¿Pas documentos? Venga Tenemos documentos Mata a la zorda Zorda de hombres A la zorda A la horda No, a la zorda ¿Por qué? Porque no Oye, está zorda Venga, vamos Ya tenemos el chiste del día de hoy El que todo recono... Ojo Ojo Espera Ojo Ojo Espera Espera Que se me lía Que se me lía Tú Espera Que se me lía ¿Por qué fallo? Eso es que no entiendo Vale, vale Vale, bambino Vale, vale No pierdas tiempo Dale caña Dale caña No tenemos tiempo que perder Increíble ¿Y ahora qué hago? ¿Más documentos? ¿Cuántos documentos hay? Coge los dos del tirón, muchachos ¡Ya está! Misión completada ¡Vámonos! Y ahora me dan más experiencia todavía Vale, volvemos a casa Con la gasolina justa Tenemos veinti... Veinti veinte Veinti veinte tenemos Ahí estamos Vamos con veinte de gasolina A tope con ello ¡Muy bien! Vamos a ver, señor anciano Toma tus documentos Vale, esto no se ve bien De acuerdo con los documentos Algunos experimentos provocaron Unas mutaciones en el virus ¡Claro que sí! ¡Te escucho! Si hay algo que todo en este mundo No necesita Es otro tipo de zombi ¡Todos juntos! ¡Claro que sí! ¡Te escucho! Ve allí y toma todas las provisiones útiles Medicamentos, municiones Todo lo que encuentres ¿Todos juntos? ¡Claro que sí! ¡Te escucho! Si alguno lo ha dicho Solo tiene que dar un like O sea Estamos en ello, crack Todo lo vuelve, ¿sabes? A ver Vamos por par Comercialmente Comercialmente ¿Me vendes gasolina? Yo que no tengo No me queda Y por tanto hay que ir andando Voy a tardar un poco más Pues no me vende gasolina Y... A ver Vendemos 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 ¿Cuánto tenía de vida? 60 Vamos a comernos Esto Usar ¿Y esto o no? Ah, usar Vale Ya puedo Ya puedo Esto Usar ¿Y este? Usar No, este solo se puede mover Introducción a la poesía No pasa nada La poesía es la poesía Vale, pues podemos usar el mapa Que teníamos también ¿No? Así un poquito de soslayo Tenemos este mapa ¿Vale? Que nos dice El mapa del tesoro Te llevará a un lugar Donde están las provisiones Para sobrevivir Lo usamos En tu mapa Para hacer una nueva búsqueda Ok, vamos al mapa Eh, aquí El mapa del tesoro 7 con 2 Venga, nos da A ver si nos da gasoil Porque si no vamos a andar caninos ¿Eh? Ya os lo digo yo Que andamos caninos de gasoil Si no Ok ¿Qué? Te encuentran el tesoro En el área indicada ¿Y cuál es el área indicada? ¿Este? Bueno, 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 bueno Que se nos lía Que se nos lía A ver, vienen los perros del fondo Vienen todos estos Hay bastantes explosiones por aquí Vale, pues una para los perros Perros Vamos a su positorio Ven aquí, crack Sí, sí Corre, 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 corre ¡Pam! Vale, ya está A ver Voy a A cargarme a este perro Eh, no giles a su último momento Mira, 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 mira Mira cómo ocurre ¡Pam! Toma, en el lomo Si es que Espera, que recargo Ahora sí vienes corriendo, ¿no? A ver Vamos a jugar A la de que te pillo y que te mato Ojo, que he fallado ¿En serio? ¿En serio? Vale ¿Más munición? Desechos Bueno, eso me da dinerito también, ¿vale? Vale, ahora creo que Uy, nivel ya, eh Ya me ha dado tiempo a que hayan venido Correcto Así que Le damos aquí Uy, al final me despista mucho Pues esto por aquí Tenemos tres Justo uno para ti Otro para ti Y otro para ti Ya está Vale, y ahora ya más o menos Tengo el vía libre, ¿no? Ok, nos ponemos la palita La palita La... Verás como se nos lee No, quieto Ahí estamos Venga Venga Ahí A buscar las cosas de buscar Venga Yo voy a ir buscando por el borde Porque ya sé lo que pasa, ¿eh? Ojo, aquí mucho más profundo, ¿eh? Venga Vamos Ya encontraremos algo, va Venga Vamos Si voy aquí abajo Se quita más rápido No, no ¿Quién viene por ahí? Que está gruñendo Venga Madre mía para encontrar esto, ¿eh? Cada día una pala más Pala, pala Empujón a empujón Un cofre busco yo Sabéis que hoy llueve, ¿no? ¡Oh! Ahí lo tenemos La canción de pala, pala Ahí busco yo Nunca falla Moneditas Trece monedas de oro Noventa y tres de munición Y nos vamos con las manos vacías Muy bien Pues voy a buscar en la casa A ver si hay algo escondido ¡Escondido! Yo me quiero ir A casa La, la, la Nada, una caja fuerte o algo Que me lleve a la boca ¡Uh! Caja fuerte ¿Por qué no puedo mirar la caja fuerte? No me dejan husmear la caja fuerte Bueno, vamos a casa Vámonos a casa Y más vale que nos deje Comprar gasolina Porque si no Está la cosa chunga, ¿eh? Vale, vamos a ver Que comerciante de él, ¿eh? De... ¡Cuatro mil! Ya, le vendemos unos perpeticios Cuatro mil setecientos La car Eran cinco mil trescientos Vale, vendemos esto Vendemos esto Vendemos esto ¿Cuánto vale el libro? Por dos Jejejeje Vendemos Ya no me interesa Esto tengo dos Fuerza bruta Doscientos Me han dado cuatrocientos Pues venga Cuatrocientos De la cinco mil Ciento setenta Y cinco mil ocho Compramos la car Eso es Del tiri Del tiri Nos hemos quedado sin pasta Ahora no sé si vamos a poder comprar gasolina También te lo digo, ¿eh? Me acabo de dar cuenta Seguro estaba comprando Pero bueno Es lo que hay Es lo que ocurre Y es lo que tenemos Si yo quiero Esto ¿Se puede comprar gasolina? A ver Reclamar Gratis Ah, todo lo que sea gratis Sí Vale Free Ok Reclamar gratis Es verdad Que podríamos reclamar Un bidón de estos Cada A cada hora Bueno, bueno, bueno Y yo preocupado, niño Y yo preocupado Nada, tranquilos Se acabó el tener problemillas Esto que tiene Fácil Z No, no, no Me interesa Bueno, pues vamos a ver Qué más tenemos en el mapa, ¿no? A ver Tenemos la casa de Ash Que defiende el área Y luego tenemos Eh, provisiones para Woodlands Venga Vamos a ir a por las provisiones Para Woodlands Vamos a ir avanzando En la historieta Somos nivel 9 Y estamos a punto de subir nivel, ¿eh? Ahí os lo dejo Ahí os lo dejo Lo mismo acabamos el episodio ahí Tolocos Venga Abrimos por aquí Y vamos a probar La car, ¿no? 102 Oye, pues ni tan mal 114 apuntando así Y es bastante más rápida Y tendrá bastante más balas, ¿no? Vale, cago con la vida ahora Por cierto Recolectar comida Ah, que está aquí la comida, vale Venga Uno de comida Dos de comida Tres de comida Rico, rico La comida Venga Cuatro de cuatro Siguiente ola O siguiente zona Lo que queráis Que da lo mismo A ver Que ahora Disparo mazo rápido, ¿eh? Que ahora tengo como un cañón de repetición, ¿eh? Esto es una locura, ¿eh? Espera, que me cargo Que tengo muchas balas Pero no tantas A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco balas Correcto Vale Va así bastante La cosa bastante más rápido Encima me da más munición Pues a tope con la munición Venga A patadita limpia A patadita limpia Llega el buscado El este de golpear Pero bueno, da igual A ver Dale Uy, que se me ha ido Dale Dale Venga Permiso concedido Ahí vamos Ojo Vaca Vaca No fallo O sea Siempre fallo una, ¿eh? No hay capitulillo en la que no falle una La Virgen Santa Los nervios del tiempo Vámonos Venga, dale ahí Venga Vamos Uy, espera Ahí estamos Dale Duro Con Todo Venga, ahí vamos Ahí Ya estoy en casa Vale, pues recogemos Uy, que buena ahí la gasolina Para que me vaya andando poco a poco Vale Y cuatro Venga, otra oleada más A ver He matado a la de atrás Flipa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí estamos Que me queda uno por aquí Nada, tranquilos, ¿eh? Contra más prisa Más despacio Vale Apuntando así hacemos más daño, ¿eh? Que lo sepáis ¡Ay, que me va a comer! ¡Toma! Sorpresa Que malvadoso soy Venga, vamos Limpiamos zona Va Siguiente A ver Un bidón, un bidón, un bidón ¡Qué mola, mogollón! Pues ya está Para la zona limpia Ahora, para esta horda no la tengo Pero no pasa nada Así somos nosotros Venga, eso es Misión completa Y si es que no nos hace falta Bueno, bueno Si es que voy Pin, pan, pin, pan Pin, pan Regresamos a la ciudad Regresamos a la ciudad Que ahora no nos preocupamos De que nos tengan que dar más gasoil En una hora tenemos más Increíble Increíble Venga Increíble ¿Qué es eso? No tengo ni idea Pero es increíble Increíble Bueno, pues aquí vemos Que no tenemos nada más ¿No? Puedo comprar Munición De la 7,62 De la 9 milímetros No nos hace falta Vamos a ir No, espera, espera Vamos a vender Que leche vamos a ir ahorrando Desecho de hierro Pues ahora Moneditas para nosotros Y vamos a ir ahorrando El resto de cosas ¿Vale? Venga, siguiente misión Bueno, pues son y 19 ¿Nos dará tiempo a una misión? Venga, vamos a defender el área Hacemos una Aunque nos pasemos un poco el tiempo ¡Va! Lo tenemos controlado Venga Además, nuestro karma Esto poderoso Ojo Mirando el cielo ¿Por qué miro el cielo? Siéntate detrás De la ametralladora ¿En serio? Uy 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 Matar a todos ¿Esto tiene balas? Uy Vale, sí Tiene balas Ok Vale A ver Con calma ¿Vale? ¿Quién dijo? ¡Ojo! Espera, espera Que me despisto Ah, vale Y puedo recargar Y 999 Vale, ya está Bueno, bueno, bueno Se viene, se viene Siguiente oleada 34-34 Venga Segunda oleada Verás Ahora sí van a flipar Verás Pap pa 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 ¿El otro perro? No, venga... No conseguía ver getting time, pero si tenías bala... Ya lo sé, que no pasa nada Increíble, increíble, increíble Bueno, 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 bueno ¿Pero cómo me dejan jugar con estas cosas a mí? No da igual... ¿Salidme por dónde caes? Que me va a dar lo mismo ¿Ladie por detrás? No? ¿Todos por delante? O weaves de cliparse ¡VamOooo astroniuloos! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Bañada sin voz ¡Vamos, chavales! ¡Uuuu! ¡Cómo me dejas jugar con estas cosas! ¡Increible! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, más misiones de estas, por favor ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces? Espera que estoy recargando Me ha dado al bicho ¡Mira! ¡Es que mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que hago! ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! Y la onda expansiva Vale, pues vamos a por la segunda, ¿no? Pone dos de tres, y así irá la tercera Pero le da el número tres, vale, dos de tres Venga ¿No hay por detrás nadie? ¡Uf! ¡Es que me lo ponen fácil! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Pillines! ¡Ah! ¡Esos son los que luego me iban a engañar! ¡Pero mira! ¡Mira! 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 ¡Increíble! ¿Recargo? ¿No viene nadie por aquí? Unos por allí, unos por allí Tu bolete ya, gracias. ¡Gracias por venir a concursar! ¡Al zombi que más se aproxime! ¡Le damos un premio! Nada, nada Con calma, con calma ¡Pam! ¡Oh, me lo paso, niño! ¡Oh, me lo paso! ¡Pam! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uf! ¡Me lo más que te he ido! ¡Me ha dado! ¡Al final me ha dado el bicho, eh! ¡Oye, pues ese le hago premio! ¡Ya está! ¡Ya está! Si es que me dejan jugar con cosas así ¡Pam! Y nos vamos ¡Y el próximo episodio más! ¡Oh, me lo paso! ¡Cómo me lo paso! Espera, me voy a volver a la ciudad, pues acaso ¿Veis a la ciudad? ¿Veis a la ciudad? No quiero comprar nada No me hace falta Me dais todo gratis Todo gratis Entramos ¿Pasa algo? No pasa nada Estamos al lado de la moto En nuestra zona de confort Así que espero que os haya gustado Y en el próximo ¡Más! Pues aquí no me canso matar zombies No me canso